¿Cómo está usted? Muy buenas noches, soy César Aldama y es un gusto saludarle aquí en la Frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. Vámonos con la información, mire. Este día la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen de elegibilidad e idoneidad de María Erendira Cruz Villegas, Lenia Batres Guadarrama y Berta María Alcalde Luján como candidatas a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta de la Comisión, la senadora Olga Sánchez Cordero, dio cuenta de la discusión del dictamen en el Pleno. Decirles que estarán convocados el miércoles para tratar el tema ya de la designación de la ministra. Manifestará en el Pleno del Senado que el nombramiento es por 15 años, como han sido en su caso los precedentes. Quiero decir que son varios los precedentes, no por renuncia, solamente tenemos dos, pero sí por fallecimiento anticipado a la conclusión de su encargo. Que se pronuncie este Senado porque quien resulte electa resulte por 15 años, tal cual, que lo diga como lo establece la Constitución por 15 años o de preferencia se ponga el plazo del tal día a tal día.